Y una de las citas más importantes que se va a dar en estos días tiene que ver con la presencia de Max Aguirre, a quien tenemos el lujo de tenerlo aquí en Noticias. Así que a Max, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando aquí. Con distintas propuestas llegás a esta Feria del Libro en Mendoza. Sí, con distintas propuestas y bastante entusiasmado. Vengo a presentar algunos libros, venimos a dar unas charlas. Y bueno, la verdad que siempre es bueno acercarse a los lectores, siempre es bueno ser parte de una Feria del Libro. Y en esto de varias actividades y de charlas, además vas a tener un taller que va a estar relacionado con los niños. Exactamente, el taller es mañana, a la mañana. Así que bueno, los chicos obviamente están invitados. La idea del taller es abordar un poco el lenguaje de la historieta, del humor gráfico, de una manera bastante informal y lúdica. O sea, eso no quiere decir que no sea una clase, que no sea un taller, pero es bastante un juego. Así que es algo bastante bueno y divertido. Siempre funciona muy bien, lo suelo hacer en Ferias del Libro y es algo muy entretenido. ¿Es más fácil hacer humor para grandes o hacer humor para chicos o cada uno tiene su desafío? Mirá, yo hago para chicos en la revista Villiquen y para grandes en el Día de la Nación y son absolutamente dos interesantes desafíos que tienen básicamente la misma lógica. O sea, primero no subestimarlos a nadie que te esté leyendo y después encontrar empatía con quien te está leyendo. Así que para nada, o sea, los chicos... Sí, los chicos lo que ofrecen es un feedback salvaje en el sentido en que son sumamente cariñosos y sumamente extrovertidos a la hora de decirte cosas. Claro. Y nada, es... Hay que estar preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Para el bombardeo de los chicos. Sí, es una cosa bárbarra. Pero es divertido el intercambio, por supuesto. Es genial, es muy enriquecedor. Bien. Bueno, y respecto de tus historietas para chicos también que venís desarrollando hace muchísimos años, ¿cómo es el tema de introducirse en la historieta, de crear estos personajes que vayan trascendiendo y que vayan creciendo también con los chicos? Mirá, sí, exactamente. Mirá, hace 8 o 9 años que estoy en Villiquen. Bien, estoy haciendo Alina y Aroldo, que es una brujita, la protagonista, que tiene su amigo Aroldo, que es su vecinito, que está un poco enamorado de ella. Y básicamente yo apelo al mundo de la fantasía, o sea, al mundo de la fantasía del juego, que es el mundo lúdico que no cambia. O sea, no hay una pretensión, digamos, de cronista del tiempo, del aquí y ahora, de la infancia, porque ahí uno claramente quedaría como muy expuesto, que está mintiéndole a un chico, se da cuenta rápidamente de todo. Y bueno, en realidad lo que sucede es lo que sucede con cualquier universo que uno va creando. Uno tiene algunas pautas previstas, pero después el universo cuando va avanzando y los personajes cuando van tomando su vuelo propio te van pidiendo y marcando la cancha. Y bueno, si le hace caso, salen las cosas mejor. Van las cosas bien. Me interesa tu relación con dos cosas. Con el vino, por ejemplo. Bueno, no sé si puedo contestar de eso sin la presencia de mi abogado. Con el vino y con la bodega Monteviejo, que veo acá que tenés. Exacto. Y también con la música. Vamos por partes, si querés. Vamos por partes. Igual está junto. El vino con la música suele maridar bien. Es una buena combinación, es verdad. Bueno, con el vino tengo una relación de muchos más años. Desde que era bastante, no sé, ahora 8 o 9 años cuando tenía 18. Y con la bodega Bueno, trabamos una relación que empezó como cualquier otra con cierta cuota de casualidad. Y después, bueno, sucede que es un espacio que a los que invita, sobre todo para llevar adelante algún tipo de actividad creativa, con Plus Más Arte y con el Wine Rock, suelen darle un espacio muy cómodo. Entonces, habitualmente ahí la cosa es como que entra como en un turbo de aceleración en donde a uno se le ocurren cosas y del otro lado contesta con cosas más interesantes. Así que por ese lado es mi relación y de esa relación surgió este libro que se llama Plus Más Arte Wine Rock, vino, acuarelas, tintas y acordes. Y que es algo así como un libro de viaje de lo acontecido en el último Plus Más Arte Wine Rock, en donde yo estuve haciendo, mirá, te muestro, unas acuarelas en vivo de cada una de las actividades. Perfecto. Que te lo preste, te lo preste. Sí, estoy ahí viendo... Eso, estamos para la cámara. Bueno, divino. Sí, lo vamos... Además es un libro distinto, ¿no? Es un libro único. Sí, es un libro... Exactamente, esa es la definición, único. En donde cada una son originales, así que un poco es recorrer todo el evento, todo lo que el evento ofrece, la gente que ha estado, los momentos vividos con diferentes técnicas. Claro. Tiene la lógica de los libros de viaje, ¿no? Los dibujantes tenemos medio el berretín algunos de cuando nos vamos de viaje seguir dibujando. Claro. Y esto es un poco eso. ¿Te gusta Mendoza? Me gusta mucho Mendoza. ¿Sí? Y si, como no, es imposible que no te guste Mendoza. Claro. Es una linda provincia. Bueno, y con la música también una gran relación que viene desde lo familiar y que se termina transformando en la grabación de tu propio disco. Exactamente, sí. Sí, viene desde lo familiar. Estamos, yo tengo dos proyectos en paralelo, aunque ahora estoy más abocado a un proyecto más cercano al tango, con canciones mías, pero más cercano al tango, en donde, bueno, grabamos prácticamente los primeros nueve temas, ya que los están mezclando en... Un amigo los está mezclando en Seattle y prontamente lo vamos a tener. Y, bueno, ese es como un patio... Es un patio de requeos, pero también es como mi casa, ¿no? Porque como en mi casa siempre hubo música, mi vieja cantora de tango de folclore, mi viejo guitarrista, así se conocieron. Entonces, en mi casa siempre había eso. Digamos que en algún punto yo era el perro verde que dibujaba. Claro. Pero lo que siempre había era gente tocando la guitarra, tomando un fuelle, cantando. Así que, sí, es una parte muy linda y obviamente venir acá y venir al Plus Más Arte y encontrarme con un montón de músicos. Siempre los músicos tienen esa cosa gregaria y festiva, ¿no? Sí, de camaradería. Sí, 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 siempre es bueno. El dibujo tiene una cosa bastante de introspección y de trabajo interno parecido al trabajo literario, en donde el contacto con el público se da en lugares como la Feria del Libro, pero como que todo el proceso siempre es a solas, ¿no? Claro. Entonces, acá es como el otro lugar. Bien, perfecto. Y la verdad que estoy cómodo. Bien, bueno, Max, muchísimas gracias por haber estado acá en Noticias de Sequia. Y ya saben, todos los que quieran, entonces, acercarse. Hoy vamos a estar 20, 30, presentando Tango Cruzado, Aline Aroldo. Bien. Y tú te vas a estar presentando Batu 6. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Invitados, entonces, todos a las distintas actividades de la Feria del Libro. En este caso, a las que incluyen a Max Aguirre, que visita la provincia de Mendoza. Gracias.